No es una mesa, esta vez son dos y bueno, pues va a ser una mesa que como en el día de ayer va a estar abierta a todo el público, ¿vale? En algún momento si alguno de vosotros o alguna de vosotras se siente con las ganas de participar, que sepáis que podéis levantar la mano para hacer que en un momento os dejamos el micrófono y podéis plantear pues... vuestras... vuestras... así que bueno, Teresa va a ser la encargada de moderar esta mesa redonda Pues vamos empezando por ubicarnos un poco, recordaros quienes están presentes en este salón de casa prácticamente aquí en las dos mesas redondas, hermosa Magdalena en esta silla, ¿vale? azul aquí a mi derecha, en la butaca azul veis a José Ignacio que nos ha hablado también desde su crá de la experiencia de Bituine en la butaca naranja que está a su lado veis a María José del departamento italiano de la Escuela de Idiomas y aquí en el lado izquierdo en la butaca verde, veis a Luisa que nos ha contado su experiencia de batalla de clavijo y al lado en esta butaca vamos a decir que es roja ¿verdad? pues Luis Ángel hablándonos del bachillato internacional entonces vamos a empezar un poco viendo los puntos de unión entre estos proyectos y entre el tema de hoy de la co-docencia que ha sido sobre todo los modelos de colaboración docente que han llevado desde distintas perspectivas cada una de estas personas que estáis aquí hoy y cómo cooperar y trabajar conjuntamente pues os ha abierto otras posibilidades entonces vamos a empezar un poco por ahí reflexionando desde este punto de cómo la colaboración cómo la apertura del aula a través de un proyecto e-cleaning a través de un Erasmus a través de una persona con la que colaboramos que os ha resultado más enriquecedor tanto como docentes como sobre todo el alumnado que habéis visto que en el alumnado ha dejado huella vamos a empezar por ahí y os voy a pedir total naturalidad es decir que vayáis hablando cuando os apetezca y para eso os voy a pedir ahora que abráis los micros pueden estar todos a la vez María José le puedes así ajustar y estará en verde entonces podéis intervenir cuando queráis ya lo tienes encendido ¿verdad? y el de en medio si está en naranja lo tienes muteado entonces ahí le das y aparece así que quien quiera coger esa pregunta de cómo a través de la colaboración de esa cooperación qué enriquecimiento habéis visto en el profesorado a nivel individual a nivel de equipo docente y en el alumnado vamos a empezar por ahí ¿os parece? pues ahí pues nada en cuanto a la alumnada a mí me parece los proyectos y los proyectos a mí me dicen cada vez que terminamos y hemos hecho estos pocos no tengo una trayectoria muy larga siempre me dicen cuando vamos a hacer el siguiente y eso dice mucho dice que ellos se han sentido parte del proyecto y se han enriquecido durante bueno antes y después durante y después y desde luego como docente es muy enriquecedor porque esto que decías de los egos es verdad que tú tienes la sensación de que tú haces las cosas muy bien pero aprendes a trabajar en equipo a ser flexible que es una cosa que te cuesta porque tú a veces nos gusta tener todo como muy atado ¿no? y entonces dejas así un poquito ese ego y dices bueno hay otra gente que hace las cosas igual o mejor ¿no? desde el punto de vista pues bueno yo lo que lo que me di cuenta es que yo quería hacer las cosas de una manera antes de empezar a hacer el el proyecto de Twinning y resultó que bueno el proyecto Twinning es algo vivo que es algo que se va a ir transformando y debido a la cooperación la colaboración de todos los componentes pues va a ir por derroteros que tú no habías ni pensado entonces pues eso me parece que es un aplicacedor porque se centra todo en el alumno no se centra en lo que tú quieres que haga me pareció la verdad que muy interesante y ya está no en fin nosotros con el con el país 7 internacional tenemos la posibilidad y siempre aprovechamos de tener electores fijos y tenemos el básico digamos que son entre los institutos más uno del proyecto fútbol que viene siempre que son como la elíptica y cuando estaba viéndola ahí hablar ella también siempre es verdad el problema es un problema en el sentido de que te obliga a replantearte las clases el tener una persona dentro claro no es lo mismo porque lo que tú estás hablando es de una cooperación 50% y entonces con él como has dicho con los lectores el problema que tienes es que tú no los puedes dejar por la parte es lógico nunca los puedes dejar solos siempre tienen que estar en el aula he oído que vos tenés una experiencia de dejarlos sí nosotros por el tipo de alumnado que tenemos pues sí que tienen nos sobran horas y los podemos dejar para hacer club de conversación que no siempre se hacen porque no se apunta a los alumnos porque ya como tienen una hora semanal pues ya no creen que es suficiente pero vamos la experiencia es súper enriquecedora para el departamento para el alumno para el centro porque se implica muchísimo y está todo muy bien es mucho trabajo el que hay detrás con planificación organización pues a veces nos pasamos un poco cuando has hablado tú de mandar whatsapp a veces estamos mandando un whatsapp a las 3 de la tarde que vas a hacer mañana o mandame el programa o esto es lo que quiero que practiques mañana es muchísima coordinación pero al final sale bien hay mucho trabajo detrás pero nosotros no nos planteamos la no enseñanza compartida con los lectores tiene que ser siempre algo coordinado es verdad que a veces les damos cierto protagonismo a ellos porque les gusta pero cuando estamos los dos en el aula si pregunta algo el alumno pues a veces decimos pregúntaselo a Claudia para que hablen en italiano entonces a veces sí que le damos más protagonismo a la lectora en el aula que que el nuestro porque nosotros ya somos protagonistas el resto de la semana pero vamos es algo que lo recomiendo yo si tuviera que decir mi micro está tengo yo que darle sí ahora pues yo si tuviese que decir que es lo que a mí me ha aportado o lo que le ha aportado a los alumnos yo diría que mucha riqueza en valores porque la educación a veces está muy enfocada al currículum al contenido a la nota al estrés de no llego no me da la vida y de repente cuando estás con compañeros planificando intentando hacer de ese momento lo mejor empiezan a haber unas sinergias que implican una serie de valores que al final los vas adquiriendo tú y al mismo tiempo los vas transmitiendo en nuestro caso en parte ese era el objetivo que luego como os he contado no fue lo que más transmitimos lo que ellos más percibieron era la mejoría y la calidad del aprendizaje que ellos experimentaban en el aula de codocentes pero yo si destacaría esa riqueza en valores valor del respeto al colega el respeto al hecho en sí de estar compartiendo en el aula ese proceso de enseñanza y de aprendizaje y yo eso destacaría mucho aquí estáis mencionando mucho sobre todo la competencia quizás intercultural ciudadana plurilingüe al final un valor también que el alumnado reconoce en otras culturas en ver más allá del aula muchas veces cuando trabajamos en el aula incluso en metodologías o trabajo cooperativo quizás que mejor que igual hacerlo nosotros mismos el enseñarles con el ejemplo de que entre profes también podemos llevar ese trabajo cooperativo no sé si habéis visto que se den cuenta de eso también del esfuerzo que supones y si lo han valorado el twinning el erasmos el poner de acuerdo con una persona para llevar una actividad al aula o de distintos niveles y si luego veis que eso se lo llevan en la mochila ¿habéis percibido desde ese sentido? Sí, sí que lo valoran porque tú les comentas yo les comento muchas cosas que pasan ¿no? que están en casa o no se acosar no sé ahora cómo vamos a organizar esto entonces ellos dicen ay pues sí tal pues entonces Luisa entonces lo tengo otra semana o los vamos para la otra semana o sabes ellos van van siendo partícipes del proyecto y la verdad es que ellos sí se implican se implican en muchos aspectos y en ese también Ayer Elén por traer también a una persona que no estaba hoy en la mesa pero que hablaba un poco de este aspecto decía que también que incluso mejoraba la relación de profesorado y alumnado a través de este tipo de trabajo en vuestras experiencias diríais también que ha mejorado vuestra relación con el alumnado a través de programas Erasmus de esa implicación a la hora de colaborar de dejar el ego un poquito aparcado ¿tendríais también esa conclusión o esa lección que como decía ayer no es la lección aprendida quizás? Yo definitivamente sí porque como os decía hay una relación mucho más directa con el alumnado y en el ámbito universitario que además los grupos son muy grandes esto a veces no se da no sabes ni cómo se llaman tus alumnos la verdad y son caras que luego al final de un curso que dura X meses pues no da tiempo en nuestro caso creemos que el hecho de que no diera diferencias significativas el haber aprendido ellos los valores de la codocencia para luego aplicarlos en el aula creemos que se debía más bien a que la asignatura que ellos recibían impartida con codocentes es corta en tiempo es muy intensa en horario pero corta en tiempo pensamos y eso fue una autocrítica que había que hacerlo un poco más explícito para que ellos vieran no solo estar y haciéndolo sino también hacerlo verbal verbalizarlo esto consiste en esto esto en lo otro para que lo asimilaran y repetirlo en otra serie de asignaturas a lo largo de todo el grado que no vale con algo puntual para que haya verdaderamente un calado en esos valores en esa cultura que ellos puedan asimilar como un modelo de proyección que después te sirva a ti para poder aplicar en otros ámbitos de tu vida necesita que sea algo más continuado no basta que sea algo anecdótico o una experiencia puntual de una asignatura por eso yo invito a la gente que sea capaz de poder llevar a cabo proyectos que tengan un mayor calado en los centros es decir que no sea solamente un profesor con otro en un aula o en un nivel sino que verdaderamente se inicia alguna trayectoria de colaboración o de al menos hay muchos niveles no hay que empezar a lo grande se puede empezar de a poquito y luego ir haciendo una proyección mayor a medida que se va aprendiendo igual que hemos hecho nosotros entonces yo se invitaría a eso a que fuera algo un poquito más organizativo porque lo puntual todo aporta desde luego todo aporta pero lo puntual es que guay fue aquel profesor mío que bien me daba la asignatura y como lo quiere y todavía te recuerdan pero lo que queremos todos en el fondo es que como padres que somos muchos nuestros hijos experimenten eso como la mayoría no con uno y en esto la docencia nos puede ayudar mucho a humanizar y a establecer vínculos mucho más ricos y mucho más favorables para el aprendizaje desde luego muchas lecciones profundas también que van más allá del currículo y van a la persona vamos a pasar también a hablar un poquito de vuestros proyectos a nivel de los e-tweening cuando llevamos toda la coordinación del departamento con los auxiliares o los modelos de conocencia o el bachillerato internacional porque penséis un poco en vuestros contextos que son variados y diversos ¿cuáles diríais que han sido los principales beneficios de ese tipo de proyectos? pensemos e incluso también las dificultades desde una movilidad lo que puede suponer hasta si recibimos son dotaciones económicas hasta incluso la selección del programa o las reuniones ¿cuáles pueden ser esos dos aspectos? por hacer un poquito una ronda de beneficios y dificultades en estos contextos los beneficios creo que ya los he dicho en la presentación todos para el alumnado para el centro para el departamento aportan cultura aportan la lengua viva esos son los beneficios dificultades el problema principal es la coordinación con los profesores y la elaboración de materiales son personas que en un principio no tienen ninguna noción de dar clase ellos entran en nuestras aulas durante dos semanas para que sean observadores y a partir de ahí ellos ya se van haciendo una idea de los niveles del público que tienen delante de las dificultades de dar clase a los adultos que es complicado muy complicado de todos modos en italiano hablo desde italiano en inglés es distinto es un alumnado muy entregado vienen a la escuela porque quieren aprender italiano nadie les obliga a aprender italiano sobre ser últimamente está cambiando el tipo de alumnado que tenemos tenemos alumnado mayor de 60 años con lo cual el aprendizaje es bastante es distinto entonces eso es la la complejidad que hay no solo para nosotros sino añadida a los lectores también que no tienen ni idea pero al final se acostumbran al final trabajan bien el ambiente de trabajo es bueno y esa es la dificultad mayor el otro día hablando con Claudia precisamente me dijo que no tenía nada que ver lo que hizo en octubre a lo que hizo en febrero pues aprenden ellos aprenden nosotros aprendemos también de ellos y esa es la mayor complejidad el preparar los materiales y eso es lo prior pero bueno que luego al final tenemos los recursos educativos recursos digitales tenemos un montón y eso sirve para otros años para otros lectores y para nosotros también estoy de acuerdo con ella que ventajas todas inconvenientes pues evidentemente tenemos que gastar un poco de nuestro tiempo libre y eso pues bueno somos profesores y todos somos un poco reacios aunque sí que lo hacemos bueno pues nos cuesta un poquito de nuestro tiempo libre quitarnos un poquito pero bueno luego la verdad es que es muy reconfortante el ver el progreso del alumnado la implicación del alumnado y sobre todo el producto lo que han sido ellos capaces de producir tú ya no eres el centro de tú ya no eres el centro de la educación para ellos ellos son propulsores de su propio aprendizaje eso me parece muy importante bueno los beneficios en las movilidades y también en la parte de tu aunque no te mueves pero al final es una movilidad virtual son muchos porque es un enriquecimiento personal le da un una dimensión europea ¿no? un sentido de pertenencia de que no somos no somos los únicos en el mundo ni los más importantes y y tiene todos esos beneficios y más y dificultades también tiene porque claro es que luego te das cuenta que te responsabilizas en muchas cosas y que y a veces yo digo antes de ir a la movilidad digo ay madre que me quedo en mi casa ¿sabes? porque es verdad que tú asumes ya no responsabilidades en todos los sentidos y luego además no somos perfectos y yo creo que eso es bueno no ser perfecto ¿no? cuando venimos de la movilidad pues tenemos que hacer como una especie autocrítica o en el en el proyecto de twinning ¿no? decir a ver pues esto mira eso lo tenía que haber hecho sobre todo pensando en que lo que decía el compañero que no recuerdo tu nombre que el alumno tiene que ser el centro a veces somos demasiado invasivos bueno a mí me pasa no sé si a vosotros a veces somos invasivos en el aprendizaje y entonces tú te das cuenta que es que tienes que ellos son capaces de hacer muchas cosas y mejores de las que tú tenías pensadas ¿no? y entonces yo creo que que esa capacidad de interrumpir la tenemos que tener porque y eso es parte del aprendizaje ¿no? y del proceso por eso yo os animo a todos a participar porque es que en realidad es que es un proceso es como dices a ver me lanzo me lanzo me lanzo venga me lanzo pero luego ahí digo pues ahora tengo que hablar claro ¿sabes? entonces pues eso tiene esa doble docente pero yo creo que al final yo lo comentaba con mi compañera Maribel que es con la que hacía la movilidad cuando vinimos las dos decíamos jolín que bien con los niños que no habíamos pasado si es que me dice la pena pero bueno yo que sé pero bueno siempre es verdad que tú te cargas también de responsabilidades sí dos cosas una era lo que decías creo que el co-trabajo está bien pero nosotros es que cada año cambiamos de de la persona con la que estás ¿no? es lo que sacabas tú de cada parte de Italia o de cada parte de que eso que te tienes que adaptar te tienes que adaptar a ellos ver por dónde los puedes aprovechar aprovecharte de ellos lo que te pueden aportar sí que es y otra cosa que siempre hacemos que es parte de lo que hacemos todos es la obligatoriedad de los chavos de que les pregunten cosas de que sientan curiosidad por algo que les puedan contar ellos que parece que no hay pero de repente empiezan a a ver mundos que no han visto y eso sí que que te parece las preguntas del tiempo yo que sé tienes novio que le preguntan a una pero luego empiezan a contar determinadas cosas y una cosa lleva a la otra y sobre todo que pregunten ellos como no pregunten se acaba la obligatoriedad de que se pregunten cosas y se dediquen a investigar por así decirlo es la cosa que más interesante para ello pues escucho y también me planteo a nivel de cómo poder llevarlo al final en cuestiones tan concretas como en una movilidad en un erasmos si lo diseñamos como lo diseñamos y a veces somos nosotros mismos nosotras mismas las que vamos siguiendo todos los pasos es decir por un lado Luisa mencionabas el dejar soltar soltar y que también el alumnado guíe y paute además es una crítica que nos hicieron que nos dijimos lleva razón porque cuando fue la aprobación que es la que os estaba mostrando ellos querían hacer más de lo que hicieran y luego pensando decimos pues es verdad o sea hicieron cosas pero ellos incluso querían haber participado en eso luego cuando vimos es una reflexión que tenemos que hacer ¿no? porque es verdad claro cuando utilizamos pues igual modelos de aula que implica una gestión colaborativa por un lado del trabajo propio del docente como abrir también en el aula al alumno y abrir el aula pues a Europa o a otras posibilidades pues hay una apertura que muchas veces no sabes lo que va a venir no sé si os viene ahora mismo algún recuerdo de algún imprevisto alguna sorpresa algo con lo que no contabais que apareció ahí y que os hizo pararos a pensar o decir mira esto me llevo y no me había dado cuenta que hubiera sido quizás o por parte de algún estudiante o de algún compañero o de algo que os encontréis en ese camino en ese proceso no sé si os apetece compartir algún detalle en ese sentido pues venga a la cabeza se me ha dicho tan negativo no no hacemos a través de esto vianualmente hacemos intercambio con un intercambio serio con un instituto de Estados Unidos en septiembre y tal y cual y es que es complicado es que lo que te parece el montaje los problemas que se producen la cantidad la cantidad de veces que dices lo dejaría para que estoy aquí que además es que es largo son tres semanas más o menos que no es como un ir dos días o tres muchos están con familias hay muchos problemas serios culturales de no entender y problema y una que estás en mitad yo siempre conto la misma historia de una chica que a la 10 hora española llamó a su familia diciendo que no soportaba y que se quería volver o sea me imagino los pobres padres recibiendo una llamada en la mitad de la noche y esas historias siempre te planteas dejarlo hay que decir que dices pero bueno pero vuelves eso te dura aproximadamente el mes que después de volver el de esto que estás agotado y cansado de ellos pero luego siempre vuelves porque es chica de confortante y porque sabes que merece la pena si yo quiero compartir la experiencia que tuvimos con Jacopo el lector invidente pues nos cambió completamente el tipo de codocencia estábamos acostumbrados a un tipo de codocencia preparamos esto preparamos lo otro vamos por esta unidad esta actividad oral entonces de buenas a primeras pues tuvimos que cambiar entonces nos abrimos al mundo de la once entonces la once nos ayudó bastante también usamos otros recursos distintos usamos muchísimos audios era un profesor vamos un lector impresionante solo por comentaros una anécdota venía a clase entonces él preguntaba ¿quién está presente hoy? entonces hacíamos el giro del presente que se dice en italiano entonces los alumnos empezaron a decir Antonio, María, Pedro al día siguiente ¿quién está presente? Antonio, María, Pedro dice falta Luisa entonces era impresionante porque sabía quién había estado el día anterior porque era otro tipo de claro tienen otra forma de percibir el mundo de percibir el mundo se hizo vamos los alumnos estaban encantados y por ejemplo una anécdota muy graciosa porque al final pues ya hicieron muchísima amistad con él le llevaban a jugar al fútbol porque era un lector que en su país era jugador de fútbol de estos jugadores de fútbol que llevan que van atados a otro estaba en la liga no sé cómo decirlo en español en la liga nacional y se iba a jugar a otros países estaba federado en ese tipo de fútbol fútbol paralímpico no recuerdo entonces los alumnos le ayudaban bastante nosotros sabía tocar el piano porque tenía la carrera de piano hicimos un concierto de música italiana y luego al final pues los alumnos ya le tomaban el pelo decía facciamo un giro del presente y decían Pedro, Antonio algunos decían Sabrina Salerno Rocco Sifredi o sea que como él lo veía decía sí está Rocco Sifredi se estableció unas relaciones bastante buenas con él y siempre cuando nos lo dijeron nos viene un lector pues invidente dijimos ¿y qué vamos a hacer? y al final lo hicimos y salió ¿alguna cosita más que te hagas? yo evidentemente he tenido muchas dificultades lo que he dicho antes pues muchas veces me andaban tirando por la ventana pero bueno evidentemente pues si tú colgas algún Twin Space y tal pues no vas a colocar las cosas que te han salido mal pero ojo somos tus profesores y yo meto la pata 20 veces al día pero yo creo que que lo bueno de ser profesor es que bueno te puedes redimir pues al momento pero bueno muchas veces y podría contar mil millones de anécdotas pero bueno yo si tengo que decir con qué me quedo o momentos así especiales pues yo diría que el cambio el visualizar a los alumnos en otro modo de aprender cuando estás dos en el aula pues no tienes que estar mirando a un proyector mirando a un powerpoint ni escuchando la charleta de nadie ahí la cosa funciona con trabajo en equipo la puerta está abierta los chavales tienen libertad son adultos claro y hay una dinámica en el aula muy diferente y la verdad es que es una gozada y de lo que te entran ganas es de que eso fuera la norma y no la excepción ¿no? pero sí yo me quedaría con esa imagen de los alumnos trabajando de una manera verdaderamente por competencias es decir haciendo cosas comparando cosas compartiendo presentando y haciéndolo ellos y al final yo creo que por eso valoraban tanto ellos que su experiencia de aprendizaje había sido mejor porque se aprende cuando se hace no se aprende cuando se escucha y a ciertos niveles educativos todavía persiste esa manera de transmisión de conocimiento tan arcaica pero que es tan actual como la vida misma vamos están las universidades llenas de este modelo de enseñanza y bueno pues eso sería lo que yo me quedo en mi retina muy bien estupendo pues muchas gracias por ello también por hacer más participio al público y animaros si os parece vamos a abrir también una ronda de preguntas que íbamos en de tiempo y nos gustaría escucharos si tenéis algo en concreto que preguntar a alguien o en general pues sentiros con la confianza para ellos están por ahí también Jade y David con un micro así que yo quisiera saber si hay alguien en la sala que ha hecho con docencia o que o que ha visto con docencia en su centro o alguien que podrías contarlo por favor nosotros estamos nosotros estamos empezando gracias yo tengo una hora semana de con docencia con mi compañero y si bueno pues nos programamos organizamos claro estamos con los pequeños es segundo de primaria fenomenal entonces bueno programamos las actividades que vamos a hacer y lo único que nos falta un poco es evaluar porque o sea lo hacemos apuntaros al curso lo hacemos observando de momento hemos empezado evaluamos solo con la observación sí que lo comentamos pero bueno nos gustaría ir más allá y igual nos evaluamos con pues yo que sé con quizis o tenéis ¿sois un centro bilingüe o sois un centro no 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 porque una cosa que se me ocurría a mí antes escuchándote es la el rodaje que hace falta para llegar a ser co-docente se puede entrenar muy bien sacando partido a los language assistants que hay en la etapa primaria y secundaria de los centros que tienen algún programa bilingüe ¿estáis aquí gente de programa bilingüe? ¿podéis levantar la mano? bueno pues sabréis de lo que estoy hablando todos tenéis aquí language assistants con los que tenéis que trabajar unas horas entonces una manera de iniciarse en la co-docencia es verdaderamente compartir con ellos no no utilizarlos como un recurso para haz esto o haz lo otro sino al margen de las limitaciones que destacaba la compañera de evaluación de en determinadas etapas ellos no pueden tener una una función de docente como tal y ese tipo de cosas que todos sabemos pero sí que podemos compartir con ellos la organización la planificación el que ellos se sientan parte de ese momento del aula desde el principio hasta el final porque lo han creado conjuntamente con vosotros y yo creo que ese rodaje después es un punto de partida fantástico para fomentar otro tipo de co-docencia más potente y más que realmente sea co-docencia pero es una manera muy buena de sacar mejor partido de ese recurso y de fomentar vosotros esa capacidad y esas competencias que luego demanda la co-docencia en sí así que yo os animo que lo que sí que hacemos es con la lengua la asistente pues nos hacemos grupos interactivos que somos comunidad de aprendizaje y entran voluntarios al aula bueno ahora no porque está parado por la pandemia pero vamos a retomar en cuanto podamos y sí que hacemos pequeños grupos con un voluntario y tiramos yo sigo animando a las personas que estáis en el público y ahí veo una mano de levantada me voy a focalizar sobre todo por el tema de Erasmus en Luisa yo tengo un guardia de preguntas tú luego lo que recuerde es tengo varias vale lo primero si tenéis una comisión de profesores para para coordinar todo eso en vuestro centro o es dos profesores los que lo mueven todo y luego en los claustros pues vais hablando de ello bueno las personas que iniciaron el que impulsaron los proyectos las he nombrado porque además tienen que ser protagonistas aquí porque son Maribel Andrés y Eva Torre y entonces este año empezamos a reflexionar un poco sobre cómo internacionalizar el centro y estamos ahora en ese proceso estamos en un grupo de trabajo ahora en el que estamos pensando cómo enfocar la internacionalización cuáles son nuestras necesidades qué objetivos queremos plantear y estamos ahora en ese proceso o sea estamos yo sigo en proceso pero así al principio era como tú dices era una cosa aislada y ahora estamos planteando pues eso pensar qué necesitamos qué queremos hacer si tenemos las herramientas para hacerlo y las personas también los recursos humanos y estamos ahí pero si lo vamos a intentar vamos a intentar eso que sea algo no sea una iniciativa de una u otra persona sino involucrar a más gente y yo creo que hay que moverlo y hay que moverlo desde dentro a veces mucha gente no participa en los proyectos de euros porque no sabe inglés o porque no sabe una lengua extranjera perdón que el inglés no lo es todo y entonces a mí se me da mucha rabia porque hay gente con un potencial tremendo que puede aportar en otros sentidos hay un compañero que también voy a nombrar porque oye se llama Andoni y este año apoyando al apoyando el proyecto ha hecho una ya llevamos es el tercer año que lo hemos hecho una bueno unas testas solidarias que hacemos en diciembre que la organizan los chicos que los chicos traen las cosas que los chicos venden los voretes que aportan este año hemos donado el dinero a Rioja Coge el año pasado a Open Arms o sea está enfocado a los refugiados y con una cosa muy pequeña pues el año pasado recaudamos 5.000 euros y este año 4.000 y es una cosa que también hace grupo porque en cada clase ellos hacen su cesta traen sus turrones su tal set sortea dentro del grupo no sé es una manera de enseñarles de que muy sabes poquitos hacen también mucho y eso es una iniciativa por ejemplo de un compañero que a lo mejor le daría no sé qué participar de otra manera en el grupo pero que participa así que es una palabra muy valiosa y yo creo que ese es es verdad tiene que ser tiene que ser algo de más personas y no individual no sé si te contestaba sí sí bastante es porque me veo un poco reflejado en esa tratar de llevar la iniciativa y luego puede haber dificultad en que se una gente y es mucho trabajo para pocas personas hay que intentar también tener la iniciativa no solamente sino la iniciativa de aunar a gente eso es que es lo difícil y delegar es decir perder protagonismo en eso y que otros lo vayan cogiendo porque a lo mejor tus límites de influir ya han llegado a su tope y otro puede captar más gente que tú a nosotros con la codocencia nos ha pasado algo así diversificando no solo en el grado de educación sino en los grados de traducción en los grados de derecho en otras escuelas pues han ido cada uno ha ido haciendo su especie de campaña de publicidad o como lo queramos decir pero un poco influyendo a los compañeros y animándoles a que formaran parte del proyecto de innovación de la codicencia así y luego siguiendo con las preguntas te voy a soltar ya todas y así tú luego ya disculparás ¿cómo establecisteis el número de alumnos que iban si por notas por nivel socioeconómico porque se podían apuntar es mejor siempre cartas motivacionales relacionadas con esto los que quieran puede ser el nivel académico pero no tiene que ser solo eso porque es un dinero o sea sobre todo Europa y los programas de la OSMOS hay una cosa que no podemos perder que es la inclusión y la igualdad de oportunidades entonces no hay que perder eso de vista es nuestro primer proyecto también hemos cometido errores y que tendremos que ir subsanando también si los profesores teníais problema por número de gente o al revés o excedente tanto por defecto como por exceso había más profesores que implicados cuando hay movilidad con alumnos van profesores acompañantes entonces si teníais dificultad tanto por exceso porque quisieran ir más de los que se permiten como por defecto porque al final no había suficiente gente que se quisiera involucrar es que la gente que hay la gente ahora no que hemos ido poco es que la pandemia ha hecho que no vayamos a ningún lado entonces igual no te puedo contestar porque no ha pasado eso me gustaría contestarte pero es que solo hemos hecho una movilidad por lo cual no sé y si la dotación económica desde Europa era suficiente los alumnos familias o profesores aportaban parte de eso además hemos tenido el problema de que hemos tenido que pagar que subvencionar todo hoteles también porque ahora no acogían en familias pero bueno es que hemos hecho una sola movilidad bueno y cuando terminemos quedamos y te pongo no te puedo contestar mucho es que se ha paralizado con la pandemia y eso es al hilo de todo lo que él está diciendo que en primaria como lo puede como él selecciona a en primaria como seleccionas al personal yo te digo lo que todavía no hemos implementado porque es que hay que hay que leer mucho ya os lo digo es que hay una guía de un programa Erasmus que tú tienes que leer y que y que tienes que saber tomar conciencia de que de que en qué consiste el Erasmus sabes o sea no es una cosa que yo te pueda decir ahora sino que es hay unas prioridades que tiene el programa unos objetivos y tú tienes que calarte de todo eso para luego saber qué necesidades tiene tu centro y cómo lo vas a plantear o sea no hay un modelo para un centro que se ¿me entiendes? que vale para todos sino que tú depende puede ser que tú tengas un centro es un centro que acoge gente más desfavorecida pues tú tendrás que contemplar eso a poder ser un bachillazo internacional que también y tiene otro tipo de alumnado entonces yo te digo que hay que es verdad hay que leer mucho y eso y y ver cómo tú lo puedes enfocar en primaria en primaria muchas experiencias eras no sé sobre todo de los cursos pero luego viaja el profesor o no se reúnen los cursos también hay movilidad en primaria desde esta convocatoria 2021-2027 también hay movilidades en primaria bueno pues si os parece por tiempo para ser rigurosos con el tiempo eso creo que es común también a nivel informático vamos a terminar un poco agradeciendo primero vuestra presencia aquí recordaros que para certificar pues os mandaremos un formulario muy sencillo para rellenar solamente a las personas no estéis aquí tranquilos a las personas que quieran certificar y a quienes habéis participado esta tarde os voy a agradeceros muchísimo pues la escucha la participación vuestras esas miradas y a quienes estén aquí también esa naturalidad y espero que esto pues haya salido también de semillero de ideas de impulso para vuestros proyectos y seguro de unión y de conexión entre docentes así que nos vemos en la próxima muchas muchas gracias aplausos gracias 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 gracias